Hola amigos, estamos en un nuevo video más y hoy acá en mi canal de videos y hoy nos encontramos acá con el buen Tua con Noche, con Cachi, con Wicho, con Wilder, con la buena Jackie con la buena chiqui que viste que te pica pues, no te lo he hecho Ustedes parecen gemelos y con la buena chiqui que viste tú así pudo bailar como Don Antonio Don Antonio se vuelve ¿Cómo baila? Es que él no es que esté bailando mágico que es tu estilo y ustedes no tienen nosotros no tenemos estilo es lo más triste de todo aquí ¿Y la Jackie cómo baila? No, ellos dicen nada De este lado que chilla, de este lado ¿Qué sigue? ¿El pegamento que chilla? ¿El pegamento? Bueno, el día de hoy se ven que vinieron a pintar crema para pintar crema Vamos a empezar a probar el primer color de la pintura Nos trajimos la pintura ¿Dónde? ¿La pintura chiquita? Ah, 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 ah ¿El botejo chiquito? No, no lo trajimos ¿Y el carácter es tu que? La tequila, ah, 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 ah Yo te voy a meter a ver lo que es esto ¿Quién sabe dónde está? Yo sí yo no se va a comprar porque yo la fui a dejar ah yo no se que te la hubiera traido tu vas vamos a ver que le hago gas gasolina huele rico oiganse a la chiqui huele rico y no dices que no se senti nada que mentirosa mentirosa no siento pero me intoxico que mentirosa eres verdad esta aparece por andras llevando asi para cortar mas seguis con eso tu vas jajaja yo siento aqui que me puedo montar aqui me puedo montar la ingris ella corre y aqui ya no le van a echar el tiner yo voy a pedir una blusa que yo no se nada yo no te digo yo estoy diciendo que no traje manga larga no traje gorra yo venia a casa tu manga larga lo encontraste ah ya estaba en la casa me voy a limpiar aqui me voy a sacar tiner a cual? se fue solo de donde? tiner usted había dicho que le iba a echar tiner yo no dije nada asi estaba ay no esta ya que ay no esta ya que ustedes son bien mentirosos si son bien mentirosos porque? vamos a decir un montón que una persona había dicho yo no yo no ellos son bien mentirosos yo no ya no les creemos a los abres yo no mentirosos porque oeste bebe real hasta la muerte y Tuba me da risa y Tuba por que anda con su toallito? por que? no hombre no hay agua muchas que enseñen el video chiquis que te mando Tuba que se hace viral de bailar Tuba es que yo lo miraba y lo miraba y no me paraba de rito asi como ya no me miran de noche bien todos los dias lo miro de noche vean el video voy a ver todos los videos para verlos asi pues esto vale como unos 511 50 mil jajaja 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 bueno amigos entonces asi es como que estabas grabando aqui? que venimos a pintar esto esta vez esta vez vamos a probar el color a pintar no venimos? el color queda bien a lavar a lavar a lavar pero dice que no funciono cual? ah no esta vamos a pintar y a lavar a lavar? y a pintar a dos cosas de tres cuartos y para que se de tres cuartos esta bueno bueno para que esta trate cama aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hola chiqui jajaja bueno entonces vamos a continuar al gato vamos a continuar que lo destapaste así se va a enfriar se va enfriar continuamos el video patojas ay mien esta bien noche pues noche fíjate que tienes una admiradora quien será? dijo que se enamoro de vos que dice que es muy bonito en serio mira te lo juro que es verdad y me escribió y me dijo que si le podían mandar un mensaje de vos ahi por si lo estas viendo no se como se llama que le puedes decir? dice que lo estas y que estas bien bonito ah pues la verdad va de que no la conozco ahi ni ni me ha dicho ni me ha dicho su nombre va pero si la verdad la quisiera conocer que dice que quisiera conocer a una suscriptora que le esta escribiendo y a una suerte que se enamoró de noche osea pero amigo que no me paga de noche le estan preguntando jajajaja y no bajen su mano de aqui jajajajajajajajajaja jajajajajajaja marie con fin jajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajaja Es para atrás, hálela, no los hagas. Para atrás. Es muy bueno. Y también se puede ir así mismo. Y también se puede ir payasa. Y después payasa. Y una hembra. O sea que ya se enamoraron de noche y noche ya se enamoraron también. ¿Ya te enamoraste? No se conoce nadie, pero ya se enamoraron los dos. ¡Esa es amor a ciegas! ¡Ella sí lo conoce! Por video. Amor de gallina ciega. ¿Te quieres conocer? Voy aquí. ¿Por qué dicen amor de gallina ciega? ¿Por qué dicen amor de gallina ciega? ¡Amor de noche! ¡Vos con soco te nevas! ¡Anda, muchachos! ¿Qué andan haciendo? ¡Nada! ¡Andan caminando para arriba y para abajo! ¿Quién? ¡Todos! ¿Por qué no hay nada que hacer? Porque están arreglando todo para saber... La cosa es que lo están arreglando. ¡Las cosas que lo están arreglando! ¡No! ¡No! Bueno, pues creo que este va a ser un video pasándola. Muchachos son bastantes. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contando a Tacha, el papá de la cacha que está ahí. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco hombres. Cinco. Cinco hombres. Ah, con Tacha seis. Y dos, cuatro mujeres. ¿A qué veniste? ¡Ah! Están pasando a tiempo. ¡Fiesta! ¿De qué mismo? Dos, diez, cuatro. Sí. No. Gracias, tú ya me voy a poner en la cabeza porque no... ¡Bien! Nos vamos a quemar el día de hoy. ¿Qué están haciendo? Que te voy a sacudir. ¿En los cuartos? Ajá. Están esperando a ver qué pasa. Si nomás van a comprar agua pura. ¡Ah, sí! Voy a comprar agua pura entonces. ¿Me voy grabando las botajas? ¿Me voy grabando las botajas? Ahí, ahí, ahí. ¿Me voy grabando las botajas? No. 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 ¿Cuánto? No hace un paquete de agua pura. Ah, espérate. La pintura. Aquí, ¿sabe? Esta es la pintura que vamos a probar. A ver si es el color gris que la gente estaba diciendo que debería de quedar del mismo color casi de este. Porque aunque no creas que aquí, fíjate que ya habían pintado eso y un solo tono, ¿no? Así gris queda bonito también. Si. O sea, la gente decía que quede el color del... Se va a mirar chido. El color del cemento, ¿verdad? No pusieron... Este se supone que es el color del cemento, ¿verdad? Y eso es lo que quiero probar hoy. Compre esto solo para hacer la prueba. Para comparar, sí, sí, en serio. Si queda bonito, ¿verdad? Eso acaba de quedar bonito. Hacemos el pedido de este color, de este número de color de pintura, ¿verdad? Vaya que lavamos bien el... No, eso, por eso. Pero a la vez necesitábamos lavar el resto de... Tranquilo, moño. ¿Qué meterá? ¿Para qué? Ah, dame eso. ¿Ya? Hasta Muñoño están grabando ahí, ¿ve? Ustedes tienen que traer este... Agua pura, una botella de... Digo, un paquete de agua pura y un paquete de... De agua. Agua. Agua, sí. Solo agua pura. Ah, solo agua pura. No, después están en la bañita. ¿Cómo se llama? Ajá. Sí, sí. ¿Quién va a hacer? Porque si no, se va a calentar también. No quiero más. No, chiquito, chiquito, traes un paquete de vaso. De vaso. Para dar fresco. Es el riquísimo fresco que hicieron. Sí, ahí viene fresco. Sí, ahí viene fresco. Sí, ahí viene fresco. Sí, ahí viene fresco. Se vea bonito y no se vea todo así como que no va y como que... No, se dobla. Vamos a ver qué color es la ropa. Pero primero voy a... École, primero se menea. Sí, no lo estaba meneando. Este... Vamos a darle otra rilla a esto. No, ya subo. Este humán, deja la colima allá. Ahí. ¿La que quería usted? Bien. La colima. La tinta. ¡Ja, ja, ja, ja! La garita, menea. El marco tiene mi extensión, men. Te voy a pedir ahorita que la voy a dejar. Mira esto, ven. Así ya está para las... Ah, la extensión, mamá, ní. Sí, mon. ¿La tiene él, va? Sí, mon. Sí, porque él la fue a pedir. La voy a traer. Sí, pero solamente, ven. Es ahí, hermano, yo quiero traer mi camisa, manita. No, no creo que vaya, pero puede color. Mirate. Bueno, entonces, amigos, vamos a dejar este video por acá. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.